¿Te ha pasado que capaz estás navegando en redes y tal vez te aparecen determinadas publicidades o productos que decís, ¿cómo saben? Sí, total, totalmente. Como que si me escuchan, me escucha el celular. Sí, eso imagino que tendrá que ver con los algoritmos y esas búsquedas que uno realiza. Y en los últimos tiempos, semanas, meses, diría, se mete otro actor fundamental en todo lo que es el mundo publicitario, que es la inteligencia artificial. De lo que estamos hablando, pero todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Vos estás fanatizado con inteligencia artificial. Sí, es algo que me está volviendo loco. Para hablar sobre el tema, estamos en comunicación telefónica con Mariana Verderame. Ella es Country Manager de AdsMobile. Mariana acá, Jimena y Diego te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día chicos, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Mariana, recién hablábamos con Jime esto de la inteligencia artificial vinculado, en tu caso, al mundo de la publicidad. Sí. ¿Cómo lo viven ustedes, digo, desde adentro del mundo de la publicidad? Mirá, la inteligencia artificial en realidad está hace mucho tiempo, ¿no? La realidad también es que últimamente se empezó como a usar el término frecuencia, con la aparición de chat y pipí, pero hay una realidad que la inteligencia artificial se ha ido usando hace muchos años, porque por lo menos para nosotros que estamos en la industria publicitaria y de cara a los anunciantes, es una herramienta que se usa con frecuencia porque en base a ella podemos empezar a experimentar el comportamiento del usuario. El ejemplo que más fácil que les puedo poner a ustedes, la audiencia, es cuando estamos viendo una película en algunos streaming estos que están mal en nuestra vida, ¿no? Uno mira la película, no sé si notaron que abajo hay una posibilidad de poner me gusta o no me gusta. Sí. Y muchas veces dicen, bueno, porque miraste tal película te puede interesar tal otra. Bueno, eso está basado básicamente en la inteligencia artificial, porque a través de algoritmos, no me quiero poner muy técnica, ¿no? Pero a través de algoritmos que son, bueno, detectar el comportamiento de qué me gusta, qué miré, si miré una comedia romántica o si miré un drama o una película de terror. En base a esos comportamientos que yo como usuario tengo y voy de alguna manera cerrando mi perfil, bueno, mi inteligencia artificial lo que hace es tomar ese comportamiento que yo tuve y me va armando como una cajita de preferencias que yo tengo, sea en música, sea en películas, sea incluso en la publicidad, y ahí es donde va mostrando el anuncio más apropiado conforme a los comportamientos. Bueno, todo eso es inteligencia artificial que se viene usando desde que se tiene uso en la publicidad, por lo menos mobile o ahora de la televisión. Mariana, bueno, y un poco también lo que decíamos con Diego, ¿no? Que a veces también, bueno, en todos lados, que estás capaz navegando, redes y demás, que vos a veces uno siente como, che, me escucha el celular, o sea, me están, como que hay una persona atrás que está mirando todo lo que estoy. A mí me pasa que ya no uso mi celular cuando sale una, no sé, che, ¿cuánto vale un colchón? ¿Viste? No pongo en el celular cuánto vale un colchón porque después estás un mes viendo publicidad de colchones. Es verdad, es que funciona así en realidad, no es que no se está escuchando el video en la silla, viste, como se pensó, pero bueno. Mira, en un momento decías, hay como una oficina de todos tipos. Los rusos. O sea, los rusos están como... Claro, que están esperando que yo me vaya a... Claro. ...alguno para agarrar información. Sí. Bueno, pero la realidad es que el teléfono en un punto sí escucha, los teléfonos vienen cada vez más sofisticados, no hay un teléfono de ciudadanos que ahora que prácticamente hacen todo por nosotros, pero es verdad que los teléfonos se escuchan porque cuando ustedes, o sea, cuando nosotros como usuarios nos creemos una aplicación, por ejemplo, bueno, pregunta, ¿querés dar acceso al micrófono? ¿querés dar acceso a la cámara? Claro, claro, sí. Yo no tengo el pan de querer avanzar porque su intención final es descargarse a esa aplicación. Inconscientemente o consciente, le digo, bueno, es que sí es todo, total, bueno, le doy ok, le doy el consentimiento y obtengo mi aplicación. Bueno, cuando uno da ese consentimiento, le está abriendo una puerta, difícil de sacar después, donde le está dando de alguna manera todos sus datos, y en este caso el acceso al micrófono del teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Como decías vos recién, bueno, decimos la palabra, a ver, no sé, dice, quiero cambiar el colchón, porque nos ha rompido el reto, o hay que topar una sábanas para cambiar el colchón o lo que pueda. Se va agarrando a través de la inteligencia artificial todas esas cinco que nosotros decimos, o palabras, donde se va armando de vuelta, como es una tasa de audiencias, y después la publicidad se va a mostrar de acuerdo a las palabras que yo dije. ¿Cómo funciona esto? El anunciante le da a los medios, a sus medios tradicionales o digitales, aunque fuera, un listado de palabras, y dentro de esas palabras está descanso, descansar, colchones, sábanas, bueno, un sinfín de palabras. Y cuando la inteligencia artificial detecta que uno como usuario dijo determinada palabra, es ahí donde se muestra la publicidad. La verdad es que sí, es como que le estamos vendiendo el alma aliada, ¿no? Porque le damos como el acceso al micrófono, a decir determinadas palabras, y pasa eso, que después la publicidad no para de impactarnos con productos que a lo mejor ya he comprado. Pero bueno, nosotros en un punto le estamos dando como el ok al teléfono, y estamos abriendo esa puerta, como es que antes es difícil después de cerrar. Mariana, y vos como, bueno, en el ambiente de la publicidad, o sea, ¿qué rol y cómo potencia el uso de esta inteligencia artificial que pasa en las campañas? Si, bueno, o sea, es algo que ayuda, que les da temor también, como dónde queda ahora la creatividad y demás de vender productos, o sea, es algo que, bueno, que inevitablemente llegó, se instala, y que a ustedes los beneficia. Sí, nos beneficia a nosotros, pero principalmente beneficia a las marcas, porque las marcas hoy más que nunca están dando con su público objetivo, por justamente esta segmentación que se puede hacer a través de la inteligencia artificial, o de los algoritmos, como hablamos al principio, bueno, hoy las marcas están 100% confiadas en que su publicidad está llegando a la gente que realmente tiene que llegue, a usuarios con intenciones de compra, bueno, un poco también, el ejemplo como más fácil para entender lo que es la inteligencia artificial es, bueno, poder identificar a los consumidores en función a los factores de compra y de la gente que han tenido. Y en base a eso se hace un aprendizaje automático, todo a través de estatus automatizado, para poder justamente dar con esos datos de comportamiento del usuario, para seguir fidelizándolo. No, es como el ejemplo que hablábamos al principio, bueno, porque consumir tal producto o tal servicio me pueden recomendar algo. La realidad es que a nosotros como medios nos beneficia, pero a quien nos beneficia, tenemos que hacer una marca final al alineante, que bueno, puede dar realmente, o mostrar realmente su producto a su único objetivo. Pongo el ejemplo contrario, la televisión está como mirando mucho en su presupuesto publicitario a digital, porque en televisión o en el off, es como muy difícil determinar a quién está consumiendo esa tanda publicitaria o quién está consumiendo efectivamente una nota en papel, porque bueno, se hace una actividad masiva y uno difiere que determinado horario puede ayudar a mirarlo a determinado público. En cambio, en digital está como súper segmentado, en base a la inteligencia artificial que se usa para poder dar con el público, con el target objetivo, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, porque las marcas están en las necesidades con el mundo, con todo aspecto de tecnología. Eso, pienso, Mariana, también tiene que ver un poco con el reparto de la torta publicitaria, que en televisión, sobre todas las cosas, me parece, en radio tal vez un poco menos, pero esto que vos decís que vira al mundo digital, ya no se pauta tanto a un canal, sino a una figura, ¿no? Se busca porque me parece que la figura es lo que atrae al público que uno como marca espera que venda. Sí, sí, también el tema de impactar a figuras, es verdad lo que decís, porque bueno, como decimos recién, la tanda es como muy amplia, ¿no? Uno puede decir, a las 3 de la tarde te pasan publicidades o se tenía el pensamiento que a las 5 de la tarde consumían televisión los niños y vos pones la tele y es todo programa general que tiene que ver con niños. Entonces, es como que no está como bien segmentado como se creía en su momento, por eso el digital está como comiendo esa parte de la torta, el share de participación en lo que es publicidad. Ahora bien, podemos decir que se puede orientar a una figura en un programa determinado, sí, pero también los segundos en programas determinados también son altísimos y son 30 segundos donde se dice un PNP atrás del otro y bueno, es confiar en que ese producto o ese servicio llegó a la audiencia. Es verdad también que la tele sigue teniendo una participación muy alta, así que sí, digo, nunca va a dejar de ser importante, pero también es verdad que con los años, bueno, digital, se ha comido bastante de esa torta publicitaria. Mariana, bueno, por mi parte la última, ¿cómo es una vez que tenés en la cabeza, se te pide determinar instalarte el nuevo producto, ¿cómo empieza como el proceso ustedes como en el armado de una publicidad, una campaña y bueno, este apoyo que decíamos de la inteligencia artificial? Bueno, mira, cuando nosotros tenemos una primera campaña, digo, siempre de antemano lo que hacemos es analizamos el brief que el cliente nos envía y conforme a sus necesidades vamos viendo qué formato y qué audiencia vamos perfilando. Lo que se hace, nosotros trabajamos con una plataforma propia y en la industria se trabaja así. En general, es como una gran caja, para que, a hablarlo conmigo, yo yo, es una gran caja donde en esa caja se van perfilando las distintas audiencias. Entonces, nosotros en digital trabajamos con todos los números, porque hoy no hay marca que es caja digital, o sea, el teléfono nos atraviesa, nosotros nos especializamos en mobile, pero el teléfono se atraviesa desde el despertador que usamos a la mañana hasta la aplicación que usamos para un desayuno, un almuerzo, las noticias, bueno, en fin, atraviesa todo el comportamiento diario de una persona. Entonces, lo que hacemos es, en base a ese comportamiento que tenemos, nosotros podemos saber si una persona, de acuerdo a la ubicación de su GPS, vive en un lado y trabaja en otro. Por ejemplo, no sé, si mi teléfono se registra a través de mi GPS, que yo estoy de lunes a lunes, de doce de la noche, a seis de la mañana, bueno, se infiere que yo vivo en ese lugar. Y durante ese periodo de tiempo, bueno, la publicidad a lo mejor no es tan efectiva que mostrármelo durante mi vida. Entonces, en base a lo que el cliente va necesitando, entre estar hombres y mujeres con intereses en fútbol, o intereses en autos, o en mola, o lo que fuere, se va perfilando en distintos plazos de audiencia. Y es así como la publicidad se envía a ese usuario para que, bueno, haga un posible clic, para después hacer seguramente una segunda instancia de volver a impactarlo con una publicidad efectiva y llevarlo a lo que nosotros llamamos, o llamamos como el final del panel, para hacer la posible compra o transacción de ese producto. Mariana, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros acá en Radio C. Sí, gracias por tu tiempo, que tengas lindo día. Gracias a ustedes, que todos los días. Un beso grande. Chao, hasta luego, un beso. Chao. Chao.